La disautonomía O probablemente un problema del sistema nervioso autónomo Que es el sistema que normalmente regula todas nuestras actividades involuntarias O sea, regula el pulso, la presión, la respiración, la temperatura No tenemos control sobre el sistema nervioso autónomo Y cuando este, digamos, no funciona bien Hay un desbalance, entonces se produce lo que llamamos las disautonomías Y la disautonomía entonces, en este problema que ustedes describen muy bien Del sistema que funciona automáticamente Hace que estos vasos pierdan el control, por ejemplo, de la presión arterial Y la consecuencia finalmente es que me desvanezco, ¿no? Pierdo el conocimiento Así es, claro, la manifestación probablemente es más evidente Es la pérdida de conocimiento, digamos Pero habitualmente estos pacientes, que son pacientes jóvenes Habitualmente mujeres jóvenes Andan un poco con frío, con un poco de mareos, con poco ánimo Y muchas veces son pacientes que andan de un médico en otro Una consulta en otra Van al psiquiatra, van al neurólogo, van al médico general Y la verdad es que muchas veces reciben tratamiento de distintas cosas Hasta de depresión Y lo que tienen es fundamentalmente este desbalance Esta falta de afinamiento, pudiéramos llamar De este sistema nervioso que se llama autónomo Entonces Rubén, podríamos decir que está subdiagnosticado ¿Cuántos casos a lo mejor hay hoy día De personas que tienen disautonomía Y están siendo tratadas O a lo mejor hasta no tratadas Por otras enfermedades, por otros problemas, ¿no es cierto? Así es, hay muchos pacientes que por ejemplo Están con diagnóstico de síndrome de fatiga crónica Hay algunos que están diagnosticados como alteraciones endocrinas Alteraciones del funcionamiento del tiroides Y hay muchos que están en control con el psiquiatra Como pacientes depresivas Y lo que tienen centralmente es una alteración del nervioso autónomo Es una disautonomía Y la verdad es que, claro, a nosotros nos llegan los pacientes Que tienen síntomas y signos más evidentes Que les preocupan Como por ejemplo la pérdida de conocimiento Una caída Un golpe en la cabeza Pero la mayor parte de los pacientes Tienen síntomas que son menos importantes Menos evidentes Y solamente se manifiestan como mareo Fatiga crónica Mucha somnolencia Intolerancia al frío Al calor Incapacidad de mantenerse mucho en espacios cerrados Entonces, la verdad es que el espectro clínico Es bastante amplio Muy amplio ¿Cómo puede una persona entonces que tiene esta sintomatología Que es bastante vaga en algunos casos Bastante compartida con otras enfermedades en otros casos Llegar a hacer el diagnóstico? Es difícil Por eso te digo que habitualmente estos pacientes Deambulan entre un médico y otro Distintas especialidades Y finalmente cuando no hay solución a sus problemas O cuando los síntomas son muy evidentes Como por ejemplo un cuadro sincopal El síncope es una pérdida brusca Y transitoria de la conciencia Habitualmente acompañada de pérdida del tono postural El paciente se va al suelo Entonces ahí como que es la cosa más grave Y entonces ahí deciden, digamos Consultan en un servicio de urgencia Y de repente entonces los derivan, digamos Al cardiólogo o al neurólogo Y ahí empieza un poco la pesquisa, digamos De este problema que es la disautonomía ¿Qué estudios son los que están detrás De esta exploración clínica Que hace un especialista neurólogo o cardiólogo Como tú Rubén? Claro, bueno en realidad Que permiten como acercarse el lenguaje Claro, la verdad es que cuando uno le hace Los exámenes a estos pacientes Prácticamente todos los exámenes resultan normales Entonces cuando nos llegan nosotros Como cardiólogo Uno lo primero que hace es examinar al paciente Uno se da cuenta que muchas veces son pacientes La mayor parte son pacientes mujeres Mujeres jóvenes Muchas de ellas son mujeres jóvenes Que están haciendo dietas De tal forma que consumen Poco líquido, poca sal Mucha verdura Ya Toman poco líquido porque se aguantan No quieren hacer pipí en cualquier lado Entonces Están ahí como en el límite Son flaquitas Y eso es el perfil de las pacientes Que nos llega Y Habitualmente cuando las examinamos Bueno Son pacientes que El examen físico es absolutamente normal El pulso Habitualmente un poquito bajo Digamos La presión también es baja Y cuando lo hacemos Exploración cardiovascular Resulta todo normal El electrocardiograma Que es lo habitualmente Lo que hacemos Digamos Y generalmente Nos vamos mucho más allá Porque el cuadro clínico Es muy evidente Ya Es un cuadro clínico Como te digo Es el perfil de la paciente Una paciente joven Mujer Ya que generalmente Está haciendo dieta Digamos Y que Presenta mareos Con los cambios de producción O los ambientes Que está muy encerrado Habitualmente cuando van a misa Bueno Hoy día La gente no va mucho a misa Pero El estar mucho de pie O con medias Muy apretadas Entonces Favorece La aparición De este problema Que se manifiesta por Mareo Sensación de lipidemia Como que se te mueve el piso Y en los casos Más dramáticos El paciente se va al suelo Cuando hablabas Del tema de la alimentación De las dietas Específicamente Que es un tema muy sensible De la población Y muchas mujeres Y es muy estacional Además en algunos casos Esto podría ser El gatillante de esto De una enfermedad Que está Latente Y esta alteración De la alimentación Por ejemplo Lo gatilla Así es Claro Porque si Acá lo central Es que el sistema Cardiovascular El corazón Y los vasos Se adaptan mal ¿No es cierto? Los vasos normalmente Y el corazón Juegan una plasticidad Y se adaptan A todos los cambios De ritmo Que tenemos Durante el día Cuando estamos durmiendo Está todo quieto Cuando nos despertamos Como que se despierta También el sistema Cardiovascular Y cuando hacemos Actividad física Aumenta la frecuencia De calidad Aumenta la presión Bueno Todos estos cambios Que son normales En cualquiera de nosotros En estas personas Que tienen disautonomía Están mucho más atenuados O no aparecen Entonces un cambio De posición Al estar mucho de pie O un ambiente Muy caluroso O con poca ingesta De líquido O sal De repente hace que El paciente Se hipotense Cae la perfusión La irrigación Al cerebro Y se va al suelo Rubén Hay casos Donde se ha detectado Tempranamente Estamos hablando De una niñita Por ejemplo Se detectó A los 10 12 años 14 años Pero hay casos Que uno va viendo De mujeres más adultas Donde esto Ha ido disminuyendo ¿Qué tiene que Hay alguna La madurez Del organismo El crecimiento Los desbalances Hormonales Van jugando también Un rol importante En esto En que esto vaya Atenuándose Por ejemplo Así es En general Este es un problema De las personas jóvenes Particularmente De las mujeres jóvenes Correcto Nosotros habitualmente Lo vemos En un espectro Que va entre los 10 15 años Y hasta los 30 A los 40 años Después de los 40 años Como que empieza a desaparecer Y probablemente Esto también está ligado Con un fenómeno De que se va Mejor adaptando El sistema nervioso autónomo Y además Empiezan a aparecer Todos los fenómenos Ligados a la aterogénesis Las arterias también Se van poniendo Un poquito más rígidas Y entonces Ya no se produce Este fenómeno De vasodilatación Y de hipoperfusión cerebral Que es lo que produce El síncope En los pacientes Con disautonomía Un paciente Rubén Que tiene disautonomía ¿Tiene algún Momento previo ¿No es cierto? A la descompensación Como un aura Nosotros que andamos del aura Que pueda reconocer Que esto viene Para prepararse Porque de repente A mí me ha tocado Haber pacientes así Que se desploma Impresionante Así es ¿Aprendes a reconocerlo? Sí, claro Eso es una cosa Muy importante Porque al ser un problema Que no tiene un tratamiento Específico Entonces uno tiene que Echar mano A las medidas generales Y las medidas generales Juegan un rol fundamental En el manejo De los pacientes Con disautonomía Y es muy importante Porque lo que tú dices Es lo que nosotros Llamamos prodromos O sea Síntomas y signos Que preceden Al episodio ¿No es cierto? Más dramático Que es La pérdida de conciencia Habitualmente Los pacientes Se empiezan a sentir Un poquito mareados Un poquito palio Frío, sudoroso Y en ese momento Es que el paciente Tiene que sentarse En el piso ¿No es cierto? Para evitar El colapso Y la caída Y muchas veces El sentarse Y el estirar las piernas O levantar las piernas Permite que haya Mayor retorno venoso De las extremidades Hacia el corazón Y recupera entonces La condición hemodinámica Y pasa Se aborta El episodio Sincopal O de la pérdida De conciencia Correcto Eso es muy habitual En general La mayor parte De los pacientes Tienen prodromos O sea Tienen síntomas Premonitorios De que va a venir Y nosotros Les sugerimos De que se sienten Y levanten las piernas ¿El uso de panties Elasticadas por ejemplo También ayuda en esta condición? Pueden ayudar Porque mejoran Un poquito el retorno venoso Pero también No deben ser muy apretadas Porque a veces Las panties Son muy apretadas arriba Y también colapsan Digamos Comprimen Las venas más superficiales Y disminuyen El retorno venoso Yo creo que lo más importante Es efectivamente Tener calcetines Un poquito elasticados Hay unas panties especiales Y lo más importante En estos pacientes Es que tomen Bastante líquido La hidratación Juega un rol fundamental La hidratación Y un poquito de sal La recomendación Que yo le doy A los pacientes Que tienen Entonces Dice autonomía Y son muy sintomáticos Fundamentalmente Reconocer los prodromos Sentarse Y andar con una botella De agua Y tomarse Un sorbo largo 200-300 cc de agua Y además Andar con un paquete De papitas fritas Ahí Se comen un par De papitas fritas Y con eso Inmediatamente Mejora el tono vascular La irrigación Al corazón Y se alivian Todos los síntomas De la disautonomía Y tú Tú refieres a la sal Cuando uno habla De sacar la sal De la alimentación De la dieta Y todo Y pareciera Sonar a contrasentido En esta enfermedad Incluso existen Unas pastillas Que vienen con sal Así es Porque lo que aumenta Básicamente es la presión Mejora la presión arterial Claro Lo que pasa Lo que tú dices Es muy cierto Pero ojo Digamos que En el fondo Lo que uno debe evitar Y que es una cosa De perogrullo Obvia Son los excesos Absolutamente Es el exceso de sal Lo que hace mal El exceso de comida El exceso de comer huevos ¿No es cierto? Eso es lo que hace mal Digamos La sal Es absolutamente necesaria Para el funcionamiento Del organismo Nosotros necesitamos sodio Necesitamos sal Lo que pasa En estos pacientes Que además de tener Esta suerte de inmadurez O falta de desarrollo De este sistema Nervoso autónomo Son pacientes Que en general Consumen muy poco líquido Y muy poca sal Porque están Permanentemente en dieta Entonces Justamente Lo que hay que hacer Es recuperar Un consumo normal De sal Cuando yo digo Que ande con un poquito De pava frita Es recuperar Un consumo normal De sal Y de agua Muchas gracias Rubén Por estar hoy en nosotros En el programa Ok Gracias Por llevarnos a todos A entender más En detalle De la disautonomía Ok Y agradecemos también En tu presencia Al hospital San Juan De Dios Que está presente También hoy día Con nosotros Hacemos la pausa Y regresamos con ustedes Cuando se convierte De soporte De soporte De soporte Y De soporte